¡Suscríbete al canal! Anticipo de Nacho, sigue siendo de Cruz Azul con Pavone. ¡Buen centro que corta William Jarbrough! Pasando por un gran momento el portero de Aguascalientes, el colorado William Jarbrough. Digamos, para verlo hacia el futuro, acaso después de la Copa del Mundo o acaso en una selección mexicana. Ahí están las parejas. Y viene el centro largo. ¡Jerry Flores! ¡Quedó viva! ¡Y se salva León! Navarro sobre la línea de Milagro. No convirtió Cruz Azul, lo sabe Marco Fabián. Marco Fabián, se la tocan, la pierde. Es de Loboa. Sigue Loboa para el bullying. Le pegó Debi. Y otra pelota perdida por Cruz Azul. Va Montes. ¡Le pegó Montes! Cerca, pero muy cerca. El remate. Saba ahora reclama el atoco del arquero. Pinto, acaso. El bullying que lo desplaza sin falta. Chaco Jiménez que cayó mal y quedó golpeado. Atención, paró el árbitro. Del hombro, ¿eh? Del hombro. Con el polmillo. El bullying Peña. Tiene el remate del Chapo. Cerca. Sí, lo más rescatable que tiene. Ahora por el centro. Un buen remate. Yo no sé qué es la modificación. Ahora te cuento. Vamos a ver. A ver a Marco. Le va a quedar a Pavone. ¡Viene! ¡Ah, bueno! Se lo tocó. Rafa Márquez. Evitando la caída de su arco. Se va acercando el equipo de la máquina cementera. Le dan espacio a Marco para el remate. Jarbro. William. Oh, Jarbro. Y ahí va el Aris. A ver aquí, otra vez el Aris. El remate del Chapo. Corona. ¡Chuy! Corona abajo. Otro remate de Montes. Tocan tres a la barrera. Hacen muchos. Y viene el cabezazo de Bosén y Chuy Corona. Ya decía yo que este era lo muy bueno. Con una mano al córner, Chuy. Bien, Chuy. Estupendo el arquero. Rogelio Marco. Ahí va Chávez. Muy buena. Pero muy buena la de Montes que se dio cuenta. Claro. Que le iba a pegar Rogelio Chávez. Montes tuvo un gran gesto aquí. Se aviva. Sí, se aviva.